Venga, vamos a analizar Venga, pues dan bastante mugre dura Mugre dura puedo llevar, yo llevo 7, eh Vale, vale, vente por aquí, anda Necesitaríamos un arco potente, tío, para matar a los bichos esos verdes del tirón, en plan de una, de un flechazo, ¿sabes? Vamos a hacer las termitas, ¿no? Sí, 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 es que el... Eso está hacia aquí Ay, tío, necesitamos el este, tío La pelusa, es lo único que nos falta, tío ¿Pero eso era con el martillo o era con el hacha? Con el hacha Joder, ¿y por qué no me has seguido antes, tío? Que te he dicho que iba... Estaba primero recolectando todas las estas Pero si vamos para arriba Primero... ¿Cómo saltas esto, tío? Vamos a ver, si vas arriba primero a por la pelusa y después tienes abajo la esa ¿Qué te costaba ir para arriba y después para abajo? Primero para abajo y después para arriba Mucho más... Mucho más fructífero, quieres decir, ¿no? Claro, claro Que llevo un montón también Espero que sirvan para algo decente ¡Eh! Las pillo, las pillo Aquí tenés otra Vale, y aquí abajo está el... El fernudo No, el fernudo está allí No, el laboratorio El laboratorio ¡Escudo de hormigas! ¡De mariquita negra! ¡Hostia! ¡Escudo de mariquita negra, loco! Ahora sí Es más potente que el nuestro Ya ves, es de 3 Este es nivel 3 Vale, necesitamos... Mira, cuero de cristalidad Que he cogido un huevo Y cuerda de pelusa ¡Pártate mariquita! Y pártate mariquita Tío, hay que matar todo Hay que matar literalmente todo Maldita sea Pues venga, al lío Vale, una cosa Que todavía faltan cosas Antes de nada Antes de nada Una cosa antes de nada Fargan ¡Datos! Toma, ahí lo tienes El cuero de cristalidad Y a ver ¿Qué nos dan con las estas? Fargan, un momento Para Para un momento ¡Flecha! Quiero flecha astillada ¿En serio? ¿Nos ha dado flecha astillada solo? Sí A ver Una cosa Que quiero... Que quería hacer Ya no me acuerdo Trampa explosiva A ver el cuero de cristalidad ¡Ah! Que lo puedo hacer aquí El cuero de cristalidad Que me lo hago ahora mismo Con 5 pellejos de cristalidad Un cuero de cristalidad ¡Hostia! ¡Con 5 pellejos! Con 5, tío Son... Son demasiados, eh Pero esto A lo mejor Si seco Si se seca Nos dan uno Como pasaba con... Puede ser Puede ser No lo gastes todavía Sí Piel seca de cristalidad Fijo Fijo Seguro que sí Seguro que sí Vale Como tenemos que ir A por las pelusas Fargan Vamos a hacer una cosa Tenemos estas Estas pringas aquí abajo ¿No? Vamos a por ellas Pillamos mandíbulas Nos vamos a... A esto Sí Que a lo mejor Se puede subir Por allí No estoy seguro Vale Podemos escalar Podemos escalar esto De las termitas Vamos a por las termitas Escalamos esto Y... Y vemos si... Y vamos a lo de las pelusas Venga A por las termitas Vamos Me has dicho que tenías hambre ¿No? Eh... Ya no Pues cómeme un huevo Mira esta madera Eh... Viene a por mí Viene a por mí Ven, ven Sube esta madera Corre, corre, corre ¿No quieres matarla? ¿Esta no necesitas? Sí Pero quiero... Quiero que veas esto Pues voy Hostia, no Aquí hay mosquitos Fargan Aquí hay... Oh... Qué asco, tío Los mosquitos Nah Vamos a matar a esa perra Me la llevo, eh No, tienes a dos Tienes a dos Tienes a dos Vale, vale Ahí va, ahí va ¿Qué me han tirado? ¿Un bombardero nos está bombardeando? No Oye, eso del polvo Nos da siempre, eh Ah, espera, espera Eso era lo que quería ver Joder Si le hacían más... Le hace más daño lo punzante, eh Sí, sí Hostia, hostia Cómo me han dejado las mu hijas de puta Vale Pillo yo, pillo yo, pillo yo Pillo yo, pillo yo eso Trae, trae, trae Dame, dame Pero ¿qué haces? No puedo pillar eso, tío ¿Cuántas matibulas de termita tienes? Una Pero me pone... Me pone que no se ha analizado ¿Cómo no se ha analizado? No Ah, pues puede que no, eh Puede que haya hecho eso sin analizarla Claro Pero bueno Lo único que te va a dar la cabeza de termita Es el... Para hacerte el... Eso era lo que quería ver Joder Datos Datos Y ver Hormiga león Eso Punzante y salado Exactamente Lo punzante ¿Y esto qué es? Está bugueada Esto es el nido de termitas Joder, que pesada la de polvo, tío Está fallando La has cogido tú Tengo dos, dos mandíbulas Ya tengo para tú este, eh Dame las Te estoy diciendo que las llevo yo Toma Tengo espacios He entrado Puedes entrar por el tubo, eh Por el nido Entra, entra Pero espérate Que no se ve un pijo, tú De igual Mira, aquí hay más astillas Nada, las astillas son para flechas Pero son flechas de nivel 3, eh Quizá de... Esto, esto, pilla esto, ¿no? Esta píndola ¿El qué? Ah, sí Pilla tú las astillas, entonces Son flechas de nivel 3 Esas pueden hacer daño, eh ¿Dónde están las astillas? Aquí detrás Míralas Mira, aquí hay más Todavía Y para la ballesta ¿Qué necesitaremos? Me va a te va a pillarlas Se acaba de caer una para abajo, pero... Para la ballesta que necesitamos No lo sé Aunque a mí me gusta más el arco, tío ¿No nos van a dar un arco mejor? Mira, mira Más Más de estas, eh Fijo, nos tiene que dar algo Nos tiene que dar un arco Otro arco Otro arco, sí Espera, que me las puedo fabricar las flechas ya Es lo mejor, eh Sí, puede ser Ah, no Me sale trabajo Ah, no, 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 no Pero es que para hacer esto Necesitamos también pelusa de ácaros del polvo Tócate los cojones Dos por cada flecha Tú, llévatelas Llévatelas Mira, vámonos ya Si quieres Hostia, Fargan Ven, ven ¿A dónde? ¡Hostias! Viene un este, tío ¡Ay, qué hijo de puta! Me ha tirado Me ha tirado para abajo en la rata, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Este es el olor Me cago en su... A ver Voy a darle Es que no me... Ah, que no tengo espacio Para... Para cambiarme de arma, tío Necesito irme a comer, tío Vete, vete, vete Es que hago por ti, cuidado Qué paciencia hay que tener Hostia, qué ensalada Te has llevado, amigo No me lo puedo creer Vale, vamos a ver qué hay aquí Mira, mira, mira Por abajo, por abajo, por abajo Hostia ¡Oh, qué bueno! Oh, buenísimo Farmea, farmea, farmea esto, tú Para las tirolinas Hostia, es un araña lobo, eh Vamos a hacer una cosa, vámonos Vamos a pasar por las dos cochinillas ¿Te parece? Vale Pero yo quiero ver Quiero ver lo que hay aquí arriba, tío Pero si aquí no Ya se acaba el mapa, ¿no? No Mira, si hay un subo y todo Hostia Hostia, el araña lobo Y hay agua aquí, tú Te lo he dicho Que tenía que haber agua En una malla de estas Siempre hay agua Y me marca una muela, eh También Una moneda Joder, qué pesados, tío Una moneda, tío Te vas a arrepentir Mira cómo le he dejado De cuatro gachazos Ya ves Cuidado Joder, esto me pica Sí o sí o cómo va Vámonos Aquí hay una muela Y estoy yendo hacia la muela, eh ¡Mírala, mírala! Aquí está, tío ¡Qué fácil! Detrás de la pelota de béisbol Pues perfecto ¿Cuántas? ¡Seis! Mira, hay menta aquí Hay una lata Ábrase De cerveza Vale, esto sí que es el final del mapa ya, eh Braster Estamos en el final del mapa ya Vale, he abierto esto Mira, aquí más óxido Pero no podemos porque no tenemos el martillo A ver Voy a consumir esto Y esto Mira, otra piedra aquí, Braster Entrada A la pila de leña ¿Entrada? Sí Tengo aquí la entrada a la pila de leña Es que si morimos ahora Yo me iría, eh Y vendría ¡Oh! ¡Oh! Voy a morir No Casi al cien por cien Prepárate Vete, 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 vete Vete, vete, vete Yo voy a morir, yo voy a morir Yo voy a morir, yo voy a morir Joder Que liadica Que liadica Y encima de todo te están muriendo muy rápido, tío Por el veneno, ¿sabes? Se ha bugueado Dime que se ha bugueado Corre, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ven, ven, ven Voy, 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 voy Corre Está bugueadísima Pero viene, pero viene Perfecto No, 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 que viene Hostias Al agua, al agua, al agua Hay otra ahí No, no Dios, hijo de puta No, no, me ha saltado, tío Vale, si vienes al agua Me revives Sí Hay dos, tío, mira Sí, sí, sí Ahí está, ¿ves? Vale, pero en el agua no viene Perfecto Eh, mutación de entrada Buenas probabilidades ¿Qué cojones, tío? Farga, 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 Farga Esa es la que me revive más rápido Tío Cada vez que salgo del agua La cabrona me detecta Cuidado, cuidado Que la tienes al lado La voy a matar, eh Eh, la tendremos que matar, sí Ve, ve por aquí Ve por aquí Al otro lado Justo Y vámonos corriendo para allá No, no Es que me asomo la cabeza del agua Y me persigue Mira, mira Mira, mira Ahora está normal, ¿lo ves? Mira si salgo del agua Mira, mira Atento Está de chill ahora, ¿verdad? La veo, la veo Está tranquilita, ¿la ves? Mira, salto Salto y mira De verdad, tío Hostia Otra araña, eh Cuidado Cuidado Que la tienes aquí No puedo salir del agua, tío Yo que tú saldría corriendo Y me vendría para acá, tío Mira, mira, mira Me tiene el agro Ahí la tienes bien Vale Salgo por aquí ¿Dónde voy? Corre, corre, ven, ven Por aquí Por donde estoy yo Corre, corre Jodete, creo que viene conmigo Que no tenía Hostia Que no tengo el este, Braster Hija de puta Que se tira la cabrona Mierda, que no tenía el este Me cago en la hostia Que se ha tirado la cabrona Pa' acá Vamos a pillar las putas pelusas, tío Podremos llegar desde aquí Es verdad, las pelusas, tío Aquí, aquí Pero escúchame En cuanto saltes El chisme Adiós, Braster Adiós Súbete a esa madera de tu izquierda Esa, sube Sube el clavo Sube aquí ¿Pero qué cojones? Bueno, el clavito clavo un plavito ¡Ay, joder! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué susto! ¿Qué es? Que no, no, no te vayas por ahí No te vayas por ahí ¡Qué susto que me he dado! No te vayas por ahí Braster Braster, por favor Quiero dormir Quiero dormir No me gusta la oscuridad Que sí, que sí Mira, mira, mira Fargan ¿Me ves? Sí ¿Me ves aquí? Pues tírate para abajo del todo Y sube por la tabla Por la, por la tabla La siguiente, la siguiente Esta, esta Claro, bro ¡Claro, bro! ¡Ojo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Un laboratorio! ¿Es verdad? No se abre Claro, si es que este es el que tenemos que encontrar La entrada de esto Vamos por otro lado, por favor Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí y por aquí ¿Dónde quieres ir? ¿A por la pelusa o a dormir? A por la pelusa No, dormir y pelusa Venga Vamos a dormir Venga Pero dormir y pelusa rapidísimo Venga, sí Cállate Cuidado, no te vayas a caer al pozo Y nos podemos hacer El peto de cochinilla Que lo sepas No te vayas a caer al pozo Cuidado ¡Qué pozo! Y ya que estamos Si matamos mariquitas Pues nos podremos hacer El chisme ese De mariquitas El escudo No estaría mal Vamos a dormir, por favor Venga Son las 6 de la mañana No Son las 10, hombre Ah, qué susto Ah, qué gusto De verdad Ah, qué gusto de día, chaval Día nuevo, muerte nueva Vale Me pongo Me pongo el sombrito De agapito ¡Eh, eh! ¡Cochinilla! 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 Aquí ¿La matamos? Hostia, no me seas hija de puta ¡Hala! ¡Qué cerda eres! ¡Baster! ¿Qué? Vení guacho Vení cagón ¡Qué pesado eres! ¿Dónde coño estás? ¿Qué haces allí? ¡La cochinilla! Pero ni vamos a por la puta pelusa ¡La cochinilla! ¡Es verdad, es verdad! ¡Vamos a por la puta pelusa! Es verdad, es verdad Te pido perdón ¿Voy entonces o no? Sí, sí, sí No, no, no Vamos a por la pelusa O sí O no La pelusa Me cago en 10 No tengo comida ¿Tienes comida? Tengo champiñones, braster Hay 3.000 millones de champiñones por todos lados Ya, pero yo no tengo champiñones ¿Por qué no he cogido champiñones? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, no tengo champiñones Si pillas champiñones Tendrías champiñones Si no tienes champiñones Yo no sé por qué no has cogido champiñones ¿Cuántos champiñones tienes, tío? Champiñones, tengo 12 Pues si me tengo hambre, me das No Pelusa ¡Que me van a matar! ¡Joder, hijas de puta! ¡Cállate, boludo! ¡Pesadas de mierda, tío! Inventario lleno Me cago en la leche Me cago en la hostia Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Aquí, matando aca los de estos, tío ¡Joder! ¡Qué pesados! ¡Cojones! Estos se matan bien con... No, esto es puntiagudo Es que llevo mucha alcohol Llevo muchas cosas en el inventario Me estoy poniendo muy nervioso Como esto, por ejemplo Que no vale para nada ¡Qué por culo son! Hay que matar a todos estos Sí, sí, pero hay que matarlos Es para las flechas ¿Qué flechas? ¿Qué hablas? Las flechas El polvo que te dejan estos Junto con las... Estas hacemos las flechas Tochas Bueno, voy a morir Es un placer Inventario lleno Inventario lleno Me están disparando 300 Inventario lleno Ah, que viene una hormiga También a tocar los huevos Sí Estupendo ¡Ay, joder! ¿En serio? Hija de puta 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 Si es que llevo yo también El inventario lleno de braster Vámonos a casa Tenemos que irnos para casa Escúchame ¿Qué es lo menos importante? Nada, nada Vámonos, vámonos Con esto me da para... Yo que sé Para... No, pero las pelusas Las pelusas las hacemos, tío Que tenemos que hacer las pelusas Fargan Vamos a pillar las pelusas Te pillo todas las pelusas Claro, mira Ayúdame con los ácaros Porque me están reventando, tío Me disparan A tomar por culo los ácaros De esto tenemos mil millones ¿Qué de esto? ¿Tiene huecos? ¿Tiene huecos o no? ¿Tiene huecos? No tengo huecos Por eso A tomar por culo esto Pilla, pilla todo lo que puedas Déjalo y ahora lo pillo yo Pilla, pilla Y ahora lo pillo yo Venga Lo pillo yo Ya está, inventario lleno Vale, vale Coge, coge esta Coge esta Coge esta Pelusa, pelusa Joder, quija Dale, dale, vámonos Tírate, tírate Tírate, tírate Encima a mí Cogeme, cogeme guacho Cogeme guacho, cabón Te cojo cuando quieras Fargan Y te agarro también cuando quieras Vámonos a casa Vale, escúchame, escúchame No te preocupes Mira, vamos a hacer una cosa Yo me tiro Tengo un milímetro De diente de león ¿Vale? ¿Pero tú has visto los mosquitos Que hay abajo? Hijo de puta Hijo Corre, tírate Tírate, corre Los cojones Me voy a tirar Da igual Creo que puedo Voy a buscar una solución A este problema Me cago en la hostia ¿Por qué no me dicen Antes eso, cabrón? Creo que tengo La solución A los problemas Tengo hambre, Payo Vale, tírate ya Tírate ya Me he saltado en este De este Ven, ven, ven Tírate, tírate Tírate que te agarro Que te agarro En serio Lo hemos agarrado, eh Que gracioso, eh Pero siempre te curo, bebé Al final siempre te curo Cuidado, el pez está aquí, eh El pez está aquí Cuidado El pez si quiero bajo Le meto cuatro hachazos En la boca Y le reviento ¿Vale? Pero hoy no Hoy no Qué tonto que eres ¿Qué te ha dicho? Joder Es que te voy a reventar La puñeta Tú Te voy a cortar la mochila A ver Esto me lo voy a llevar ¿A esto se han caído aquí? Nah, tenemos comida infinita, eh Boa, tremendo ¿Ha visto la tumba? ¿Ha visto la tumba? ¿Ha visto la tumbita, tío? ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra? Ahí, aquí, mira A ver A ver, ¿dónde? Qué campullo Lo he puesto aquí A la de casa Estamos sobre los muertos De nuestra mascota Me cago en la leche Voy a probar esto Si seca Buah, sería espectacular, eh Dime que sí Fargan, Fargan ¡Oh! ¡Vamooos! Fargan Nah, el más listo del mundo, tío Es eso Que hay que investigar Hay que investigar eso, eh Sí, que te calles No, cállate tú Braxter, efectivamente Tenemos todo esto secándose Si tenía aquí esto, tío De comida Me cago en diez Qué astuto Qué astuto Qué astuto Braxter, secándose todo Perfecto Faltan más Pero voy a ir dejando esto aquí ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si es que soy tonto Eso sí, eh Qué feo que es un normal eres Braxter Silencio Compañero No Ah, no Qué asco, tío No Fargan Qué hostias quieres Voy a aprender eso Dame un segundito Voy a aprender la pelusa Vale ¿Te lo has aprendido? Sí ¿Y lo otro? El... Pelusa de ácaros La mandíbula No, no La mandíbula Pelusa de ácaros en polvo Sí, eso También No, me sale sin... Pelusa Ah, no, pues La pelusa sí La pelusa... La otra no Vale, pues voy a... Y tenemos... Tenemos... Tenemos aquí... Seis muelas De mega leche, tío Ah, pues espérate, espérate Que voy para allá Los consumibles o los recursos Los recursos ahora toca, ¿no? Ahora tocaría recursos, sí Lo que estaría bastante bien Para liberar un poco O hacer hueco en los... Estos Analizo esto Y lo del hambre y la sed Sombrero de crisálida peludo Lo del hambre y la sed Curación Me voy a quitar hambre y sed, tío ¿Te vas a quitar hambre y sed? O salud máxima O nos metemos más... Más curación O más salud A ver Es que que había Salud Resistencia Yo la resistencia la dejaba Porque así voy bien O curación O descenso de hambre y sed Yo me daría uno De salud En plan, mira Me voy a dar uno de salud Sí No, me voy a dar dos de salud Nos podemos poner dos de salud, tío Pero me lo estás poniendo a mí también, ¿no? No Los dientes Las muelas de leche Me las pongo yo solo Vale Y curación No Me voy a guardar una Vale, dale Me he puesto Para que lo entiendan Dos de salud máxima ¿Vale? Vale ¿Qué me pongo, tío? Joder, dos de salud máxima Pero no sería mejor la curación Yo me he puesto dos de salud máxima Y me ha aumentado La barra Una barbaridad Me ha aumentado mucho la barra, ¿eh? Ahora tengo el doble Vale, y uno de curación Me voy a dar, ¿eh? O uno de Uno de resistencia A lo mejor, ¿eh? De estos Date los que quieras Vale, ya está ¿Ha gastado ¿Ha gastado todos los dientes? Entonces voy a gastar yo también el mío Yo me he dado resistencia Bueno, Fargan Pues ha sido un buen día Voy a hacerme mi hacha, tío Hazte el hacha Y espérate un segundito Vale Me voy a hacer unas benditas Para Estar preparado Hacho el hacha Hoy hemos avanzado un montón Por fin Tenemos nuestro hacha Pero sí que es cierto Que todavía tenemos algo pendiente Braxter Y es el espadón de hormiga de león Sí Eso La verdad es que me duele, tío Me duele porque es que Es difícil, tío Porque matar a tantas Es que es jodido Ya Vamos a tener que ir Y reventarlas Ahora serán más fáciles ¿Dónde has dejado la pelusa? Con los hachas nivel 3 y esto Más vida y tal Será más fácil Cuerda de pelusa Aquí la podemos hacer ya Y reparando todo La pelusa ya la podemos hacer ahí, tío Estoy esperando a que se seque eso La grisalia Escucha Fargan Podemos mejorar el hacha una vez, eh Cada uno Sí, pero La mejoramos O esperamos a un arma potente para pelear Es un arma Es un arma que vamos a tener que mejorar Sí o sí, eh Pero no hay tier 4 Ya Esto es el máximo Sí Yo creo que sí Pues vamos a mejorarla Yo esperaría ¿Por qué no esperamos un poquito que se gaste? Claro Para repararla la mejoramos Correcto Muy buen Muy bien visto Muy bien visto Eh, hay una mariquita Hay una mariquita Vamos a probarlo ¿Dónde está la mía? Que no te la he hecho Que falta 5 de mugre Toma, píllala Ven La pillas, eh Venga, dale Es que... Déjame, anda Hostias El daño que se le hace, tú La ha quitado vida Pero a ver Espera, espera, espera Quieto Bueno Bueno, dice Mira Uno Dos Lo malo es que te desaparezca la Sí, como la pierdas Braster Tres Bueno, bueno, bueno La que te va a caer Oh, cómo pega esto Fargan Hostias A tomar poco Esto es para no soltarla, eh Solo menta Tú lleva esa A mí ayúdame a hacerme la espada ¿Vale? Vale El espadón de... Solo falta mugre dura, eh Para hacer esto, tío Ya, ya Pero vamos a hacer... A mí ayúdame con las hormigas ¿Vale? Mira, mira Fargan Ladrillo de setas, tío Con los... Con los... Platos esos de setas Que he hecho antes Para los gorgojos Con unos platos Se hacen los ladrillos de setas Voy a investigarlos ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! ¡Caseta para mascota! Gafas de gusano Gafas... Casco de hormiga mascota Gafas para mascota Columna de setas ¡Qué bonito, eh! Pues sí Está bastante guapo En la... En la rueca de la derecha ¿Has puesto cuerda de pelusa? ¿Cómo? En la... En la rueca En la de la izquierda Está la pelusa Que ya se ha hecho Recógela ¿Sí? ¿Y la de la derecha ¿Qué has puesto? Cuerda de seda De seda, vale Sí Ok No me jodas No... Has hecho la coraza ¿Para qué haces la coraza? Espera Pensaba que me daba... Pensaba que me daba para mí Y falta una para... Pero... Pero vamos a ver Que tenemos el cuero de... La cantimplora de carbón Que la tenemos ya... Que sí, que tengo más Tengo mucho más ¡Ah! Tengo mucha más crisálida Solo que se tiene que secar ¡Braster! ¿Qué? ¿Qué te parece mi armadura? Pero te la has hecho ya entera Desgraciado Solo me he hecho el pecho ¡Ah! ¿Te gusta? Te gusta, eh ¡Braster! Te gusta ¿Cuánta crisálida tiene? Déjate de tonterías Que te mete un hachazo Te gusta, eh Déjate de tonterías Que te mete un hachazo, eh ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pellejo de crisálida Pellejo de crisálida ¿Pero qué me está dando esto? ¿Por qué me da esto? ¿El qué? ¿Qué pasa? Aumenta la cantidad de tiempo De agotamiento Después de usar toda la resistencia ¿Por qué? ¡Ay! La cochinilla No, no, no No tengo la cochinilla puesta ¡Ay! ¿Pero qué te está dando el qué? ¿Qué te sucede? Cuéntame Le vas a meter un hachazo Cuando se queda callado Joder, joder Es que en el apartado de comida En el apartado de comida Vamos, tú te metes a tu equipo ¿Vale? Sí ¿Ves el equipo? Sí Vale Pues Tienes abajo Efectos secundarios Pues no sé por qué Me dice Seth Aumenta la cantidad De tiempo de agotamiento Después de usar toda tu resistencia Porque tienes Seth Ah Lo voy a beber ¿Qué te parece Mi armadura de cochinilla nueva? Genial, genial Genial ¡Braster! ¿Estás preparado Para hacerte La cantimplora de carbón? ¿Pero cuánta cuerda Tienes tú? ¿Cuánta pelusa tienes? ¿Qué hay? No te preocupes ¿La quieres o no? Sí, joder Pues toma Disfrútala Braster Ahí la tienes ¡Sí! En teoría Esta cantimplora Sí Si cogemos agua Si cogemos agua de aquí Tenemos que poder beber Correcto Porque lo que hace Es filtrar el agua sucia Y hacerla potable Correcto Dos Tres Vale Vale, ya va para cuatro Perfecto Cinco ¡Hostias! ¡Seis! ¡Holo! ¡Seis! ¿Seis? ¡Hostia! Ya está Hostia, pero se gasta ¿Cómo? ¡Que se gasta! ¡Que se! ¡Que hay que repararla Con carbón! ¡Una polla, tío! ¿Qué dices, tío? No, tío No, no Pues prefiero la otra No me jodas Claro Dos de las otras, tío Vaya puta mierda ¿Cómo hacen eso, tío? ¡Qué vergüenza! A ver Espérate A ver Bueno, a ver Son Son seis gotas Son seis gotas Y en verdad Te quita Solo Como una quinta parte ¿Eh? ¿Cómo? Que tú te puedes beber Las seis gotas esas ¿Vale? Mira, ¿no ves? Mira, me la bebo Me la bebo No, sí Se gasta Y me la sigo bebiendo Se gasta al rellenarla Claro No al beber A ver Te puedes sacar de un apuro, ¿eh? Sí, te puedes sacar de un apuro Pero es que Es que siempre Siempre hay gotas Por ahí ¿Sabes? ¡Qué decepción! ¡Qué vergüenza! ¡Qué decepción! Estoy decepcionado Con esta cantimplora La verdad que sí, ¿eh? Esta cantimplora ya Al nivel Al nivel que es De verdad ¡Qué vergüenza! Nivel tres Me la esperaba Me la esperaba mucho mejor Nivel tres Y hay que repararla Bueno Una pena que tengamos que dejar Una pena De jugar a este juego Por culpa de esto Pero bueno Yo paso, la verdad Me niego a que haya que reparar Una cantimplora Lo siento muchísimo Ya está La verdad La verdad es que es duro, ¿eh? Es duro Es duro Es duro ¡Gracias!